Bueno, acabo de llegar a Panaca, así que vamos a ver con qué me encuentro el día de hoy. Ay, miren lo que voy a hacer. Le voy acá a dar de comer a las avestruces. Ah, no, me ignoraron. Pero si escuchan, está sonando la presentación de Porcicultura. Voy a ir a ver. Ya me está cogiendo la tarde para la otra presentación. Presentación Instinto en la estación de Caninos. Miren eso, ya está a punto de empezar. Miren eso, ya están encontrándonos todos los perros. Uf, el aula viva de meditación con gatos me dejó muy relajado. Uf, esta aula viva del gusano desea está bastante, bastante interesante. Miren, hay pequeños, medianos y grandes de vuelta. Ya va a empezar la otra presentación y no me va a dar el tiempo. Correjo, pero deje de correr. Disfrúchese Panaca con calma, hombre, que aquí tiene tiempo. Correjo. Vengo detrás de usted diciéndole que se goce Panaca con calma. Mano, ve que usted tiene la manilla de pasaporte campo. Eso quiere decir que usted se puede disfrutar Panaca dos días. Ah, no. Pero igual no puedo porque mañana ya tenía planes para ser cerca y no. Ay, borre. Porque usted compró pasaporte campo. Eso quiere decir que el segundo día se lo puede disfrutar en un lapso de cinco días. Ah. Además que Panaca tiene mucho para hacer. Vea, y ese pasaporte le incluye la entrada a Panaca, la entrada a las diez estaciones temáticas, interactuar con los animales, la entrada a las cinco presentaciones, aulas vivas, la iniciación pajarera. Y además le incluye el espectáculo Travesía que presenta a las seis y media de la tarde. Buenísimo. Sí, porque hoy solo alcancé a hacer la mitad, pero Ana no. Entonces en estos días vengo y disfruto la otra mitad. Muy buena idea. Lo tenemos. Chao, granjeros. Chao. 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 Chao.